Música Iba a gritar pero todavía nadie saca el... Muy buenas amigos Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Poca hostia ha habido aquí Esto? La última, sí, de Jerusalén Es que pues entraba aquí de frío, chavales, siempre hacemos lo mismo, buscar llave o algo ¿Cómo se juega esto? Y nos metemos ahí en la última, que su teoría será la más difícil Mira, ya me he comido una mina, soy un artista Oye, se pueden desactivar, eh Sí, pero prefiero que se las coman casi O sea que no hace falta explotarlas, pues mira, ahí hay una Y hay otra No, basta, acercas y desactivas De hecho es mejor desactivarlas porque te... Mira, toma Joder, qué listo Pensé que la habías visto Sí, la he visto y la iba a desactivar, pero no me acerca mucho Igual es... Igual es... Tienen... Tienen... Tienen luz, eh Igual tienen sentido, quiero decir Mira, a ver, me voy a acercar aquí desde el lateral Tiene como... Desarmar Tiene como un sensor Pues aquí no me deja, eh Ah, mira, sí, 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 desarmar Ahí está Clicky ¿Se la tenía que llevar? No, ahí te va a dar Joder, ¿por qué? Ah, por el láser Claro, porque están apuntando las láser Tú, te has dejado aquí una brecha Y la pilla Vas a necesitar el botiquín de la... Tengo una encima yo, eh ¿También, sí? Sí ¿Registó el cadáver, tú? Ah, no lo he visto He visto que me he marcado aquí otro No hay nada Y aquí... Tampoco Mira, ahí hay una mina, eh Sí ¿Dónde, dónde? Ah, vale Se pueden disparar también, ¿te acuerdas? Sí, sí Lo de disparar ya... Ah, mira, y aquí marca también Trabajadora pesada, sí Buscar Hostia, hay un bugatunin aquí Y mina Ahí está ¡Ay, qué listo soy! Estoy... estoy desactivando todas Pero a pelo, ¿no? Sí Buscando... Aquí hay otro cadáver Nada Ahí hay bolsas Yo he encontrado una, eh Y granada Joder He encontrado Tapas Tiene peña Aquí hay granadas, eh Tiene peña, eh Un rojito Joder Un gorderas De todo hay Sí, sí, la tengo al lado Viene a por mi... Eh, eh, eh Mira, ¿dónde va? Tío, ala, ya está Joder, el que manda, que me matan, chaval Qué locura es esto Una invasión zombi, macho ¿Qué quieres? Joder, y ese está muerto Ah, es el que viene con nosotros El que hay que proteger Eh, no me podrías cular Sí Es que estoy muy temblando Estoy detrás tuyo Hay uno rojo ahí, eh Ya está Tiene uno rojo ahí detrás ¿Qué marca hay? Ah, que hay uno que explota, de esos, tío Ya está Aquí granadas Tienes otras ahí detrás de la columna, si quieres Eh, un... Cago en 10, ¿dónde me he metido yo? Eh, eh, el señor Ya, 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 ya Madre mía Un creeper Mira aquí Aquí hay botiquinas Fíjate Y las armas estas, que nunca las usamos Y seguro que están de puta madre, tío Escopeta de dos cañones, ve eso, pasando A ver, ¿qué pasa, jefe? Hay que interactuar aquí, sin más Espera, tú ahí nos piramos, eh Hay que poner brecha, hay que poner brecha Por eso Y no hay otra de brecha normal de esas de abrir Oye, tengo la tarjeta, tengo una tarjeta de esas Pilla balas Pilla balas Pilla balas y vamos Estamos cerrados del búnker El búnker está a la hiela, a la izquierda Bueno, aquí hay... Sí Para poner cosas ¿Dónde me están? Aquí Aquí hay de todo Coloco la red de tensión esta Aquí hay más botiquines Y para poner una brecha Screamer Como parecido Un gordo A la derecha Y uno de los que escupe mocos, de esos Hijo de puta Es muy hijo de puta Hay que hacer algo, sin más Espera... Le tienes que dar la tarjeta Sí, pero no ponemos más defensas Ahí hay para poner una brecha también, eh Le doy, le doy Ah, aquí tengo Aquí, aquí hay más Brecha Ah, no, esto son armas, son armas Halo, granadas tú, eh Creo que tengas tres Brechita ¿Nuestras granadas? No Pues... Otra torreta aquí ¿Y no has podido poner ahí verja? Y otro botiquín La verja está delante Hostia, ¿solo deja ponerlo allá delante? Aquí hay más cosas Solo me deja poner La ametralladora es pesada, eh Muy cheta Solo me deja poner aquí Ahí vienen, ahí vienen Pues me quedo aquí adelante, eh Estoy contigo, atrás Vale, aquí mato, pero lo de la derecha no le puedo dar, ¿sabes? O sea, ponte a... Bueno, me subo yo, pues me subo yo O desde atrás, con la otra torreta me puedes proteger Vamos, yo por arriba, yo por arriba Que vienen Yo por arriba Vale ¿Dónde está el screamer? Hay un screamer A la izquierda creo que es Mira a ver si... Estoy a tu derecha Tartada y me pegan Eh... Hostia, ahí va uno rojo, ahí va uno rojo Nada, ya se ha gastado Retrocede, retrocede Voy a pillar la torreta esta, tío Échate un palizquierdazo Ya, ya Ay, tengo granadas también Mira, mira lo que hay ahí abajo Joder Hay un mocos por ahí, tío La misma talla Ahí está, le he reventado Eh, cuidado, un rojo Hostia, qué buena Se ha muerto Se ha muerto el otro también Explotado, explotado y el otro Con la torreta esta A ver, granada para allá Que hay que fijarse porque siempre se quedan ahí en puntos que se acumulan mogollón ¿Qué? Tercer arma, tercer arma Saca el tercer arma Eh... No tengo nada Pues había una metalidad pesada, ¿verdad? Como esta No tengo nada Defender la posición Vale Seguimos aquí Tapa granadas Defendiendo Vaya, aquí hay... Lanza... Lanza ballesta, dame, me va, vale Lanza ballesta, hostia Que nos vienen ya aquí, tú Eh, entrar al búnker, tú Eh, entrar al búnker, tú Si, si Yo estoy dentro Retrocede Más, más, retrocede más No estás dentro, dentro Eh, hay que dar algo para que se cierre, o qué Ah, no, va el solo Hostia Cómo me he quedado de vida Ya había botiquines a tope Vamos, 10 ¿Vas las por aquí? Pues... aquí mismo, no A ver, por aquí Aquí hay, aquí hay Avanza, hacia adentro ¿Qué? ¿Dónde están? Un gordo viene Un gordo viene Ya está Un generador de emergencia Oye, quieres entrar Ah, que no se puede, tú Tócate los huevos Aquí hay botiquín Me pille uno Aquí, activar Hostia, aquí hay tema, eh Oye ¿Qué es esto? Vale Aquí hay para poner Red de alta tensión A ver dónde me marca Aquí, hostia Suena algo muy chungo para ahí, eh Red está listo para ir Interactuó, eh Sí, sí Qué susto me ha dado No sé, por dónde viene algo muy chungo Eliminar, eliminar Hostia, ya ve Por dónde hemos entrado Por el fondo Creo que son todos Tengo una granada cargada, tío Pues... Voy, voy, voy Por ahí vienen, sí Mira, me ha pillado un screamer Ya, ya, ya está Ahí vienen más, eh Vengan, chico Vengan, chico Vengan, chico Toma ahí un poquito de... de bomba Las puertas se clasen Ahí, ahí Qué hostias Qué tienes, algo de... Ahí está, ahí está Ah Ahí está Eh, me pegan, me pegan Por el otro lado, por el otro lado, Fanon. Creo que puedo llegar al control de la ventana y cerrarlo. ¡Hazlo! Gringo, quédate. Explota, ¿eh? Hay uno que explota por aquí. Ya ha explotado. Ah, vale. Solo vienen de ahí ahora. ¡Vamos, bitches! Retiraros, tú. Entra a la cámara de los ventiladores. ¿Qué es? Aquí, aquí. Pilla balas si quieres y ven. A los ventiladores. ¿Dónde estaban las balas? Contar. Sí, estoy contigo. No, no estás conmigo. Sí. Estoy más solo que la una aquí. Pues estoy aquí contigo. Chechale, estoy dentro. ¿Por qué no me deja matar a ese screamer? Cuidado. Se me desactiva. Hay que activar algo aquí, ¿no? Ya, ya está, sí. Mira, lo pego en las aspas. ¿Qué, pero quieres interactuar, maja? Cositas, cositas. Me voy a curar. ¿Me bajas? Sí, sí, estoy. ¿Cómo están los colegios? ¿Dónde está el Daniel? Vale, sobra uno. ¿Dónde está el Daniel ese? Aquí. No puedo hacerlo solo. ¿Qué es lo que haces? 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 No, no, paso. Lo dejo aquí, ¿no? A que luego me lío. Granadas tengo. Interactuar, eh. Hay que ir aquí abajo. Vamos a limpiar un poquito la zona. Y para abajo. Y así nos vamos, tío. Granadas a todos. Por aquí se ven cosillas también, eh. Voy contigo. Interactuar aquí atrás. Sí, sí, que ya voy, macho. No te impacientes. Aquí estoy en Matrix. Proteger a Greenwald. Un Mocardos. ¿Dónde está el Greenwald? Ahí, arriba. ¡Fua! Pues tiene un jaleo que te... Ah, bueno, que no está el aquí. Mira, aquí hay cosas. ¡Eh, eh! Pistola de bengalas. ¿Hara falta? ¡Uf! Uno que explota. Venga, en el aire. ¡Pistola de bengalas! ¡Hostia! Aquí le están. ¡Eh, han tirado al tío! Aquí le están poniendo guapo. ¡Han tirado al tío! ¡Quitar cabrones! Le levanto, le levanto. Vamos, gringo, el macho. ¿Estás ok? Pues hala. Tengo pistola de bengalas, eh. No tengáis miedo. Dale caña. Aquí hay algo. Un... Fusil. Eh... ¡Dios! Hijo de puta, screamer. Vean que te cierro, te cierro. Puedo entrar por el otro lado. Cierro también. Viene Peña. Te va pa' allí, pa' la puerta que has cerrado, Peña. La abren echando hostias, eh. Interactuar, eh. Otra vez abajo. Voy hacia allí, eh. Vale. Joder. Joder. Corre, cabrón. Voy detrás tuyo. Es que si dejan al viejo solo, tío. Eh... A mitad de camino. Yo me quedo con el viejo. Me quedo con el viejo aquí. Ven a mitad de camino. Así si me... Viene Peña. Sí, vale, vale. Me viene algún bot. Estoy aquí en la escalera. De la maquinita. Proteger. Joder, la estamina, tío. ¿Dónde se ve la estamina, macho? ¡Hazla, gringo! Puto voceras, te he visto, cabrón. Que vienen, que vienen. Eh, que me están atizando aquí. Mira que me caigo. Joder, que pamplina soy. Un mocardos, ya está. Hostia, un gordo. Me piro. Sube para arriba anda chata. ¿Estoy contigo o qué? No, no, ya está. Ya está. Al carro. Ya a la derecha, a la derecha. Ya está. Eh... Consola otra vez. Ah, que va él. La siguiente. Mira que va limitando con el Matrix. Estoy sin balas. No anda, tío. Está todo bugueado, viejo. Aquí. ¿Cómo vas de balas? Bien. Bueno, vale. Ahí por ahí. En donde estábamos. De donde vengo yo. Ni me acordaba ya. A ver... Parece que está limpio esto. Chapate, anda. Chapate. Ah, es reparar, pone. Pues repara. Que por lo menos un poquito ya... Se nota. Proteger, sin más. Ok. Está funcionando. Ahora la telemetría. Eh... La clave del panel de instrumento. La turno. Activa la consola otra vez. Salgo fuera, eh. Voy a la puta consola. Es donde antes. Interactuando. Ya está. Está funcionando. Está funcionando. He autorizado la clave. Sí, estoy con él. Estoy con él. Vienen por abajo unos pocos. Ah, que se ha ido para allí otra vez. Estoy con él. Mira, ¿has visto cómo patina? Va como un patín. Montar. Es... Silver Surfer. Torreta, tú. He pillado una torreta aquí. Eh... Salir, eh. Sal, sal. Sal. Torreta, ¿la pongo aquí? ¿Dónde la pongo? Aquí puedo poner una. Allí estoy viendo... Ahí, ahí, ahí. En medio, en medio. Aquí hay para lootear. Aquí hay otra torreta. Aquí, aquí en medio. Zapas, las ponemos. Torreta por aquí. Me están pegando, eh. Sí, está viniendo Peñita. Va un ascos. Vale, vale, ya está. Unas explosiones. Ahí en medio, creo que he visto... Para poner cosas. Mocos. Pongo aquí otra. Mocardos. ¿Se puede abrir eso? Eh, allí hay más cajas. Aquí hay más cajas. Otra caja de loot y botiquín. Torreta automática. Pues aquí la coloco. A ver si tenemos una en cada lado. Me voy a dar el botiquín. Regres. Regres de alta tensión. Ethan está para tirar también. Le podía haber curado. Bueno, habrá más botiquines ahí, ¿no? A ver Ethan. Voy a poner más cosas por ahí. Yo aquí he puesto una automática. A la Ethan. Estás nuevo. Rifle de carga pesado. Hostia, aquí hay bien de torretas, eh. Estoy poniendo. Os he puesto tres, por lo menos. Botiquín. Tenemos alguna que otra granada. Y a tercer arma también, si puedes. Tengo la que me ha sobrado unas cuantas balas de la mierda esa. Luego aquí he visto otra arma. Se iba a coger. Prepara las defensas. Eh, espera. ¿Yo me curaba o...? Sí, me voy a curar, tío. Ocho segundos. Empieza ya. Comenzar batalla. La teníamos ahí también. Empieza ya. Vale, o sea que vendrán por aquí. Voy a adelantarme. Fenis. Nos tienes contentos, macho. Es automática. Maravilloso. Me defensa a los pájaros de la defensa de la línea. Venga a tu mierda por aquí. Alfa, estoy encontrado. Si aquí hay otra, esta. ¿Se puede matar a los pájaros? Reload. Por la derecha. O sea, por donde estoy mirando yo. Hacia... Sí, la veo. Te marca eliminar arriba en el mapa ya. La veo, la veo. ¿Cojo aquí la torreta esta o qué? Yo con que recarguemos las automáticas que he puesto, me parece a mí que habíamos sobrados. Ya. Ya. Eh, un screamer. Ah, la tomar por culo, pero si está ahí. Vale. Estaba aquí al lado nuestro. Sí, sí, ya, por eso. Y ahí un gordo. Ya ha caído. Joder. Hombre, le estaba dando con la metralleta gorda, eh. Eliminar, eh. En el otro lado ahora. Sí. Me pongo aquí en la metralleta como antes. Y me pongo añil aquí. Con esta metralleta en los cúmulos eres dios, macho. Sí, sí. Es una picadera de carne, eh. Te das así claca claca, no con el dedo pegado, que si no, no dura nada. Eh, están cayendo por aquí. Sí, vienen por aquí. Otra vez donde antes, eh. Sí. ¿Dónde están las granadas, tío? Ya me... Ah, atrás era. Ya están aquí, eh. Cien balas me quedan del cacharro este. ¡Vamos, tío! ¿Qué ha dicho? El botón. No se quede switch. Ya, por eso. Del otro lado, me supongo. Sí. Voy a ir a la torreta esa. Ah, vas tú. Está medio... ...gastada ya, eh. Hostia. ¿No tendrá balas? Y todavía sí. Una horda enorme, tú. Qué bien. Cuenta segundos. Mira, se ha quedado sin balas justo, macho. Soy un crack. Sí, la mía. Esto me pongo al lado. Arriba, arriba, arriba. Un gordo está caído en la chepa, tú, ten cuidado. Ya, ya, ya. Ya está. Al medio. Hostia. En el centro están ahí... Sí, sí. En el techo. Eliminar otra vez por donde antes. A la torreta esa que hemos puesto a la derecha no le quedará tampoco mucha hostia Voy a acercarme a ver Ah, que tengo el tercer arma también Mira, tenía un tiro Pues no, estaba agastada Me se han colado Sí Ya está, mira Hostia, me he suicidado Mira que grande eres, te he visto, chaval No lo he visto, no lo he visto Venga, venga, llegará el helicóptero, tú Te has suicidado ya cuando... Eso me encanta hacer Cuando terminamos, hostia No salgas, no salgas, tú No te subas Jesús Subas, cabrón Subas, sí, espera que venga la horda gigante Claro Mira, mira ¡Holy shit! Esa nunca llega, tío Solo dicen para que te vayas Victory Eh, yo también Yo también No se ** Mario No Ya No 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 ¡Gracias!